para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron, Maestro, ¿cuándo llegaste a esta carta? Jesús le contestó, Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales miradosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre de Dios lo ha faltado con su sello. Ellos le dijeron, ¿Qué necesitamos para llevar a cabo la obra de Dios? Respondió Jesús, La obra de Dios consiste en que crean en aquel que Él ha enviado. Entonces, la gente le preguntó a Jesús, ¿Qué señal vas a realizar tú para que la veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son las obras? Nuestros padres comieron en maná en el desierto, como les dio a comer pan del cielo. Jesús le respondió, Yo les aseguro, Yo les aseguro, No puedo decir este que dio pan del cielo, es mi Padre que le ha dado el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces, le dijeron, Señor, Danos siempre de ese pan. Jesús le contestó, Yo soy el pan de la vida, El que viene a mí no tendrá ángeles, Y el que cree en mí nunca tendrá ángeles. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Gracias!